¿Qué es exactamente el punto de no retorno en la medicina tradicional china? ¿Por qué es importante saberlo? ¿Y qué nos está indicando? No te lo pierdas en el siguiente capítulo de El final de las dietas. Bienvenidos a este nuevo episodio de El final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Almería, soy el autor del libro El final de las dietas y del sistema con el mismo nombre. Y llevo los últimos 35 años de mi vida ayudando a personas como tú que vienen a mi clínica de la pérdida de peso. Me dicen aquello de Joaquín, es que lo he probado todo, he probado la pastilla, el batido, la pomada mágica, la maquinita, la dieta de turno, el entrenador personal y nada me funciona. Cuando tenía 20 años, sí, un poquito de dieta, un poquito de ejercicio, pum, y enseguida estaba en mi peso ideal. Ahora que tengo 30, 40, 50, ya no es lo mismo y haga lo que haga parece que nada me funciona, estoy ya listo para tirar la toalla casi, me dicen. Y es una lástima porque en este libro precisamente te enseño lo que he aprendido los últimos 35 años de mi vida y que realmente son 4 o 5 cositas. De hecho son 3, 3 secretos los que hacen que tu metabolismo se atasque. Me encantaría compartir todo esto contigo porque además hay una forma natural, muy fácil de solventarlo, te lo revelo en el libro. Y si quieres una copia gratuita, me encantaría arreglártelo, simplemente visita elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com y ahí están todos los detalles para que te lo lleves. Te tengo que avisar que me quedan poquitos ejemplares, así que date prisa, no sea cosa que cuando llegues ya se me hayan terminado y entonces no te lo podré arreglar, te lo tendré que vender. Bien, sin más relación vamos ya con el contenido de la clase de hoy. A propósito, lo que vas a ver es un cachito, es un segmento de las clases que hacemos en vivo y en directo cada semana. Si te gustaría participar en estas clases, simplemente contáctanos en el cuadradito de descripción de este episodio. Están nuestros números de contacto, nos contactas, nos dices si quieres participar en la clase. Y lo más bonito de estas clases es que no solo me podrás hacer preguntas como las que vas a ver ahora, sino que además te vamos a hacer un estudio personalizado para ver en tu caso por qué no puedes perder peso. Qué es lo que te ocurre, si es la grenina, si es la leptina, si es el cortisol, si es la insulina, si es tu mente, si es tu cuerpo, dónde está el bloqueo. Eso lo hacemos en estas clases también en vivo y en directo. Así que si te apetece que tengamos un estudio personalizado, contáctanos y te enseñaré cómo podemos hacerlo, será un placer ayudarte. Ahora sí, sin más dilación, vamos con el contenido. Hay un punto de no retorno que el pronóstico es positivo, que no te vas a morir. Y luego hay un punto de no retorno que es cuando ya te quedan dos telediarios. Son dos cosas distintas. Puntos de no retorno de estos fisiológicos tal, los tenemos en todo. Los tenemos en la física, los tenemos en el equilibrio, los tenemos en el sexo, los tenemos en... Hay un punto que a partir de ahí ya no hay marcha atrás, ya va a ser lo que va a ser. Pero eso no significa el fin del mundo ni que te vayas a morir. Te puedes recuperar de ello. Por ejemplo, sin entrar en temas ya sexuales ni de otros derroteros, ciniéndonos simplemente a la salud, tú puedes tener un punto de no retorno que... Mira, el caso de Nerea, por ejemplo, ¿no? Vamos al caso de Nerea. A ella se le ha colado el bichito y ha pasado ya por las tres fases, que no las hemos especificado, pero para que lo sepáis, la primera fase es donde el cuerpo está luchando contra el invasor. La segunda fase es cuando el invasor ha ganado la batalla. Y la tercera fase es cuando el invasor ya se ha colado hasta la cocina. No solo ha ganado la batalla, sino que ya se ha aposentado en el cuerpo. Y eso lo podríamos llamar un punto de no retorno, ¿vale? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya ahora hagas lo que hagas, el bicho ya lo tienes dentro. Hagas lo que hagas, la batalla ya la has perdido. Hagas lo que hagas, ahora sí que estás infectado y eres sintomático y tienes síntomas y vas a tener que estar en cama y vas a tener que pasar el proceso de la enfermedad. ¿Vale? Eso es un punto de no retorno. Pero no significa que te vayas a morir. ¿Vale? Has pasado un punto de no retorno que no hay marcha atrás. O sea, ahora por mucho que queramos ser optimistas, ya no hay quien expulse al bicho. O sea, ya no hay quien prevenga la enfermedad, el contagio, etc. Ahora lo único que hay que tener es paciencia, dejar que la enfermedad discurra por su ciclo natural, que fluya como tiene que fluir y que el sistema inmunológico tome nota, aprenda la lección y la próxima vez que venga un bicho similar, entonces ya no nos va a hacer daño. Si este proceso lo hacemos bien. O lo podemos hacer mal, como se suele hacer con las fiebres y con otras enfermedades, que queremos cortar los síntomas tan apresuradamente que no dejamos que el sistema inmunológico haga su trabajo, alargamos la enfermedad y encima después no queda esa memoria, no queda esa lección aprendida y cuando vuelva a venir el bichito volveremos a enfermar y volveremos a caer en la misma piedra. Entonces, ese es un punto de no retorno, pero que casi es positivo, porque después de toda enfermedad nos hacemos más fuertes. Acordaros, un poquito de veneno es bueno, demasiado veneno te mata y lo que no te mata te hace más fuerte. Por lo tanto, cada enfermedad es una lección aprendida, es un input más en nuestro sistema inmunológico que afortunadamente compartimos con toda la humanidad. O sea, que cada vez que una persona se enferma en la otra punta del mundo, eso queda grabado en nuestro ADN colectivo y nos hace más fuertes y más resistentes a ese bichito en generaciones venideras. Eso lo tenemos que entender, que tampoco lo explican por la tele de esa manera, pero es así como funciona el cuerpo. Entonces, ese es un punto de no retorno casi bueno, casi deseable. Y luego tenemos el otro, que supongo que es por lo que me preguntabas tú, Eva, que es cuando la persona... Y te voy a responder ya tu pregunta explicando cuál es el otro punto de no retorno. Cuando tengo una persona, primero, de edad avanzada. Normalmente son con personas de edad avanzada. Entonces, si tenemos una persona que ya tiene 80, 90 años, pues tiene más números que pase eso. O una persona joven que haya hecho demasiados excesos en su vida. Deportistas de élite incluidos. No estoy hablando de fumetas y poligoneros que se ponen hasta el culo los fines de semana. Estoy hablando de deportistas de élite que estresan demasiado. No es un estrés osmético, es un estrés patológico a su cuerpo y que son esos que con 20 años caen fulminados de un ataque al corazón en mitad de un partido de fútbol. Así de casos los tenemos de esos, ¿vale? Entonces, esos también. Esos también entrarían en este saquito de personas que te estoy hablando. ¿Qué otros síntomas podemos saber para poder identificar ese punto de no retorno? En cuanto al pulso, es un pulso súper, súper débil y súper, súper profundo. Es un pulso muy débil y muy profundo. En cuanto al aspecto, es un aspecto muy pálido con ojeras negras y oscuras. En cuanto a la lengua, es una lengua que parece una suela de zapato y con una saburra muy marcada y normalmente muy oscura. Si es amarilla, es muy amarillo oscuro y a veces es incluso marrón, color café, tirando a negro. ¿Vale? Y la persona normalmente se queja de cosas que no son habituales. Por ejemplo, si es una persona joven y te está diciendo, es que estoy siempre cansado, es que estoy como deprimido, es que no sé qué. Y es una persona joven, dices, pero tío, si tendrías que estar comiéndote el mundo. ¿Vale? Entonces ahí ya primera pista de que algo no va bien. Y luego unas personas mayores también. Las personas mayores, si te dicen, es que quiero dormir todo el día, es que no quiero hacer nada, es que no me dan ganas ya de ir a ver a mis nietos. Antes trabajaba en el jardincito y plantaba flores y tal, y ahora ni eso. Antes sacaba al perro, y ahora ni eso. Antes me iba con los colegas a tomar unas birras, y ahora ni eso. Antes salía todas las mañanas al bar a jugar al mus o a las cartas, y ahora ni eso. Cuando te dicen eso, también mala señal. ¿Vale? Porque eso significa que no solo su cuerpo ya no tiene pilas, sino que ellos mismos ya están empezando a tirar la toalla en su mente. Esas son las señales que podemos detectar de personas que están en las últimas. Ya bien sean muy mayores, como muy jóvenes. Y también es parecido a las personas que están en depresión profunda. Y os lo digo porque, tampoco, algo que no escucháis por la tele, pero la depresión ahora mismo en España es la segunda causa de muerte. O sea que estamos perdiendo más gente por depresión que por el coronavirus, pero no interesa decirlo por la tele. Y nadie lo sabe, nadie se entera. Y hay síntomas, señales y, digamos, sí, síntomas y señales, es la palabra correcta, para saber detectar si una persona está entrando en ese túnel oscuro y poderle ayudar a tiempo. ¿Vale? Y son muy parecidas a lo que os acabo de decir. Cambios en la energía, cambios en los hábitos, cambios en la actitud, cambios en los patrones del sueño y cambios en el estado, también en la cara se les ve. Sí, sí, en la cara se les ve. Cuando tienen la mirada perdida, las ojeras, la cara pálida, ya se nota. Se nota que la persona no está bien o que no está como estaba antes. Y esos son todos síntomas que nos pueden prevenir un susto y que pueden ayudar a los familiares y a la persona que le toque a actuar a tiempo y no a actuar demasiado tarde. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si es una copia gratis de mi libro, elfinantelasguetas.com. ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares, estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy baratito, a un precio de descuento, al publicar el libro, el editor me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento, pero eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos de envío, pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve alfinaldelasguetas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones, por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo habitual, antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones, cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, diferentes días de la semana, y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita, Joaquín Améria está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar, cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, compártelo el enlace con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al dejarme comentarios, eso nos sube, nos premia en el algoritmo, así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso, simplemente si te gusta el contenido me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas. Ahora, si estás escuchando esto, pues dejarnos buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota, eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación, no cubren este tipo de información por motivos obvios. Así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo a ti también, para ayudar a la humanidad, es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza, y contra más gente le llegue, pues mejor. Entonces, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo, déjanos estrellitas, ponle a like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Es un placer estar aquí contigo, compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo, de una vez por semana, y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo aquí en Almería, es un gustazo, el chiste de contigo tiene un montón. Hasta pronto.